Pobladores de la localidad de Juanjuy solicitaron al presidente de la República Martín Vizcarra un mejor hospital y adecuados servicios para evitar largos viajes a la ciudad de Tarapoto. La moradora refirió que hasta llegar al hospital, los pacientes mueren y que este problema ya tiene bastante tiempo. Lo que necesitamos y muchas cosas más porque San Martín está prácticamente abandonado. ¿Ustedes como pobladora de Juanjuy se sienten olvidados por parte de las autoridades? Nos sentimos olvidados de parte de las autoridades. Yo creo que con nuestro presidente Vizcarra todo se va a solucionar, todo va a haber, los proyectos van a avanzar. El presidente tenía programado visitar la provincia del Dorado en San José de Siza, con la finalidad de supervisar las obras de mejoramiento de la institución educativa Manuel Mesones Muro, pero el mal tiempo lo impidió. Los pilotos de los helicópteros tuvieron que volar por una hora para retornar a la base de la Fuerza Aérea del Perú en Tarapoto. Gracias por ver el video.